¡Eeeeh! ¡Ay! ¡Te extrañe tanto! Creo que te escribiste ciertas canciones de amor con 27 poemas... ¡¿En serio?! ¡Sí! 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 ¡Ven! ¡Eres sensacional! ¡Te has enseñado sentir que se me dejo el dolor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es que se me antojó! ¿Qué dice aquí? ¿Te amo... ¿Osito? ¡Sí! ¡Es para ti! ¡Ajajaja! ¡Espera que no te amoreste que te diga osito! ¡Mejor me encanta! ¿Y tú eres mi bebé? ¡Origipa! ¡Ay, no sé! ¿Dónde andas, osito? ¡Origipa! Celos en tus manos cuando abandas una chica, tengo celos, celos Cuando te encuentras con nadie, cuando te encuentras con nadie Cuando te siento feliz, no tengo celos, tengo celos ¡Ay, no sé! ¡Sí, bebé! ¿Quieres tan feliz como yo? ¡Ay, no sé! ¡Origipa! ¡Origipa! ¡Ven conocerte! ¡Origipa triste! ¡Ven como no estar sin ti! ¡Y yo! ¡Nos imaginaba! ¡Esto que me ignorenció! ¡Que ahora me hace tan feliz! Bebé, ya sé que no es correcto que yo te pregunte esto, pero... ¿Te casarías contigo? ¡Por la fecha! ¿De verdad? ¡Ay, osito! ¡Me toques! ¡Que es una puta! ¡Qué importante! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es que ni tu vaso! ¡Ven, ven, ven! Hola, princesa Osito, ¿qué tal el vuelo? Te estuve matando toda la noche al hotel ¡Eh! ¡Vas a ir al examen profesional de Curie! ¡Va a haber una recepción al final! ¡Ay, no puedo! ¡Tengo que salir de la ciudad! ¡Una convención! ¡Ah, bueno! ¡No te preocupes!